Yo quiero que a mí me entierren, como a mí siempre pasas. Yo quiero que a mí me entierren, como a mí siempre pasas. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. Cuando la vida se pierde, tras una cortina de años. Cuando la vida se pierde, tras una cortina de años. Vivirán a flor de pierdo, a por él sin hacer un mar. Vivirán a flor de pierdo, a por él sin hacer un mar. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. En el vientre oscuro y fresco, en la base de la venta. ¡Gracias!